Tras el bufeo del XPR, el sniper se posiciona entre los mejores, y es que ahora mata de una bala y es el que apunta más rápido, llegando a ser superior incluso que armas como la locus y el otlow, es por eso que hoy te traigo su mejor configuración, te invito a que veas el video completo porque te aseguro que esta arma te va a gustar. Muy buena gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un sniper que realmente ni yo esperaba que estuviera en el canal, antes del bufe era el peor, hablo de la XPR, antes me gustaría agradecer a Kawai Dark por hacerse miembro en oro, también a Gonzalo Fagotti por hacerse miembro platino, por supuesto a los demás miembros por apoyar mi contenido, en verdad muchas gracias, los invito a suscribirse y activar las notificaciones, si ya lo hicieron pasemos a continuar. El XPR ha sido el peor sniper durante muchas temporadas, para ser sincero, durante toda la existencia del juego, pero con el bufeo que tuvo esto ha cambiado, ya que ahora si que mata de una bala, y recordemos que este sniper es el más rápido de todos. Para que veas, lo compararemos con el Outlaw, el sniper más rápido y efectivo que teníamos hasta el momento, y se tarda 0.20 milisegundos en abrir la mira, encima este se empieza a mover muy rápido y quita precisión. Por otro lado, el XPR solamente se tarda 0.16 milisegundos, quizás pienses esto casi no es nada, pero vamos a ver también otro detalle. Desde esta parte hasta la otra con el Outlaw, para empezar si logramos apuntar al objetivo, estaremos pegando al abdomen y pecho arriba de 82 puntos de daño, claramente esto no va a reventar. Con el XPR pegamos 92 puntos de daño, por lo cual esta arma es superior, además la XPR tiene más cadencia y estabilidad, por lo que sin problema alguno, le da batalla hasta la locus. Le ponemos combate a corta distancia, para conseguir velocidad de movimiento, luego 5 lata para que este apunte mucho más rápido, por supuesto, prestidigitación para que el arma no tarde tanto en estar recargando, el lacer táctico o WC si o si se lo tienes también que poner. Y ya por último, recarga de fuerza vulnerante para conseguir más alcance de daño, finalmente esta sería la clase, muy rápida pero precisa a la vez y efectiva. Vale gente, yo siempre pruebo las armas que se bufean, pero la XPR la neta ni siquiera la había tocado, dije yo como a matar, ole, una balita por ahí, vale, ahí está el otro, ahí está, ahí lo tienen, a eso me refiero, digo yo, ¿por qué la tengo que probar si no va a reventar? Es que es la XPR, la peor arma del juego, pero sorpresa me he llevado y lo acabas de ver, vamos comenzando bastante bien, hay por dos bajitas, tampoco es que me quiero arriesgar tanto, no es que sea el más pro player con el sniper, así que tomo precauciones, vale, a caray me salió el mago, se tiró al suelo, míralo, míralo, es que este hombre no se entera, si no lo mato no se entera, vale gente, vale, hay uno aquí, si no mal me equivoco, una minita y un minito, una minita y un minito, como cuando le pegué, vale, vale, ahí está, A este si me lo llevé, a este, no me ve, no me ve, no me ve, a la madre si me vio, vale, hay que ir, ojo, pero amigo, es que me quieres campear a mí, eso no funciona, eh, vale, toma la cabrón, tómala, por no moverte, traes el sniper, pero estás quieto, no, 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 primero a la que fallo, hey, 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 quítate cabrón, me estoy pasando de real, la gente, no me estoy metiendo al punto, eh, hey, pinche mochila lo salvó, pero a este wey no, y el que viene tampoco, eh, vale, me corto uno y no mata al siguiente, eh, Vámonos, vámonos, uy, ¿de dónde? Ah, pinche perrito, súmate, a mí no va también a estar jodiendo, eh, ¿tú tampoco? Ahí está, ahí está, vale, ¿otro más? Otro más, buenísimo, no me piden la clase, no me piden la clase, póngale monolítico, ya está, vale, saco el puregadecador porque estamos perdiendo, gente, a ver qué hacemos con esto, una cuanta bajas, A mí no me preocupa que traigan el sniper, me da exactamente igual, me preocupa que se pongan a campear, porque si no pego bastante bien, pues obviamente no lo voy a matar, mejor que se vengan para acá y lo rushamos, como a este, hey, 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 bueno, como todo, tampoco si le pegas a la pata lo vas a matar, ni que fuera hacha Buenísima, buenísima Ojo Bro, es que no se entera, eh, es que no se entera Joder, o no traerá audífonos, o que, bueno, que yo tampoco traigo, y si me entero, bro, es que si me entero, y es que ese no lo puedo matar Deje de estar chingando el respawn, cabrón, que se mete para que no podamos renacer, eh Vale, no hay manera de remontar esto, eh, porque están en bola, y parece que no hay compañeros míos, o que onda, todos están palamados en el piso, F Pues que esperaba, se no te metiste al punto, cabrón Este, esta es la buena, gente, esta es la buena, hoy sí, hoy sí, hoy no me voy a meter, ojo Aquí lo tengo, hoy no me meto al punto tampoco, eh, porque quiero que vean ustedes el arma como tal, pero bueno, hoy sí voy a intentar defender un poquito más Vamos a ver por aquí, a ver si alguien cae de este lado, mira, aquí tenemos jugo, uno para, hey Hey, 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 como que no le maté a ninguno, que paso ahí, tremendo fail, eh Vale, alguien por aquí, sí, aquí te tengo Vale, suficiente, eh, uy, como se metió, lol, 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 ah no, es que ya eran dos Ahí está, este creo que estaba cerca, un poquito inquieto, bueno, un poquito quieto, pero eso, aún así no me interesa, eh Yo vengo a reventarlos, no me importa lo demás, vamos a ver si alguien cae por aquí, de este lado, así cayó alguien A la madre, pero fue con mi trophy, eh, joder, es que no lo vio, es que ese men me representa No, valió madre, valió madre A la bestia Vale, es que dame la espalda, no sé si les pasa, gente, que andan con la sniper y llega alguien castroso con arma cuerpo a cuerpo Creyendo que te va a matar con ellos para humillarte, pero eso no siempre funciona, y lo acabas de ver Voy a bajar, voy a bajar, con la de LK, ahí lo tengo, aquí lo tengo, y vale Castroso el que diga, ¿por qué saca la de LK y tener el sniper? No sé Somate, ahí estás, otro más, y no, no le pegué F, F, señores Vale, últimamente como que me da un poco más de nervios tocar el sniper, eh, no sé por qué Siento que, que no tengo mucha confianza, pero aquí andamos, eh, aquí andamos Aquí andamos Pero es que no se entera, y este tampoco, bueno, es que este tenía que entrar sí o sí Vale, aquí la gente se tiene que asomar Esto es lo bueno, eh, tomas un poquito de este lado lo que es la zona Y ahora sí, abre tu mirita que cualquiera se va a asomar te lo vas a reventar Pero wey, justamente sacan humo Vale, vamos a sacar esto Y a nadie me llevo, eh, a nadie me llevo Me voy a gastar todo el purificador y a nadie me voy a llevar Uno, por lo menos uno, eh Uno, uno, uno A la bestia Vale, hoy andamos con suerte, gente Hoy andamos con suerte, yo me meto por aquí Cuatro segundos, cuatro segundos Lo mantengo, lo mantengo Y ya está, la ganamos, la ganamos Ahora sí, gente, ahora sí que se metieron los compañeros Porque yo otra vez no me metí Pero bueno, la idea era probar el arma Y ya vieron que está bastante fina Y bueno, gente, yo espero que este video les haya gustado Pero sobre todo les haya servido Comenta que te ha parecido Gracias por llegar hasta esta parte Si agregas a tu comentario la XPR Ahora sí que merece la pena Le daré un corazón Sin nada más que agregar Me despido y nos veremos hasta la próxima Por supuesto, hasta otro próximo video Te invito a suscribirte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!